Escuchen a la gente Pidiendo que paren el partido Pasaba algo en la Cibor inferior Rapalini detecta el canto Habla con la gente de la liga Los oficiales del partido Se detiene el juego y miren este hincha No se puede jugar más Sus equipos van a retirarse del terreno Con un partido suspendido No se va a jugar y está bien que esto ocurra Aquí hay una persona Que ha fallecido, que hay una desgracia Que luta al Monumental No puede el show seguir a cualquier costo Fue a la cancha con su hija Y terminó muerto ¿Qué pasó con Marcelo Pablo Serrano? 53 años, estaba en la Cibor y Alta Cayó a la Baja Esta foto demuestra El lugar desde donde caes Desde este sector hasta acá ¿Dónde está la carpa? Yo estaba en la Cibor y Baja Y se escuchó una explosión Como que hubiesen tirado un petardo Cayó desde 15 metros de altura Eso lo dijo justamente el titular del SAME, Crescenti Lamentablemente nos encontramos con Ya este hombre fallecido Un traumatismo gravísimo De caño, gravísimo Cae de cabeza La lesión sufrida es incompatible con la vida Entonces no les voy a dar más comentarios Lo que encontramos en el lugar Porque hay muchos oyentes Por la sensibilidad de lo que están a escuchar Dice, te fuiste para siempre papito La gente inventa cosas sobre vos Y cree que tiene el derecho de opinar Cuando no saben nada Siempre voy a ser tu princesa papi, te amo Fue tremendo como se enteró esta chica Soy familiar de la persona que falta Y no me dicen el nombre, nada ¿Vos, este, familiar de...? Marcelo Díaz Marcelo Serrano, perdón Marcelo Serrano sería... He desaparecido y no me dicen el nombre Me tienen hacedora dando vueltas Estoy con la hija ahí en el micro Y luego puedo ir a casa Porque no me dicen el nombre ¿Sabés cómo estaba vestido? Sí, jean y remera blanca Pablo Marcelo Serrano se llamaba Marcelo Serrano se vio un ligero recién se llamaba Fijate que ahí se abrazan dos Hay una chica también Otro abrazo de amigos Ahí llega otra chica, mirá Ahí llega otra chica que le cuenta la noticia, mirá Bueno, ahí estamos viendo una persona Que se acaba de descomponer, ¿no? Estamos viviendo un momento terrible Es la hija Sí, bueno, es la hija que acaba de llegar Acaban de avisar Y ahora nos van a pedir que saquen las cámaras Bueno, ahora nos van a tirar las cámaras Vamos laburando, flaco Nos vinieron a pegar Una cosa increíble Increíble Estamos trabajando a las piñas directamente Guarda que están tirando con botellas Así que nos estamos moviendo Estamos yendo Acá comunicado, bueno, dice el Comité de Seguridad de Fútbol y el Club Atlético River Play lamentan informar que un simpatizante saltó al vacío desde la tribuna Sibori Alta y falleció en el acto Es una afirmación bastante contundente para un tema tan sensible afirmar que esta persona se tiró al vacío Lo que pasa es que la contundencia lo dan los videos que se ve en el video es que la persona viene caminando desde el sector Sibori Alto Pone una pierna arriba de la baranda Pone la otra pierna Observa Que no hay nadie Y se arroja Hoy veníamos a esa imagen Y hablamos exactamente de esto Es un milagro que esto no haya sucedido antes Vos sabés que me puse a averiguar un poco River Plate, ese estadio, ya tiene 84 víctimas en su haber Las ocho primeras fueron en 1944, una riña Después tenemos también lo que fue la puerta 12, 71 muertos Pero ninguna con el mismo estadio No, no, totalmente Es que yo voy a la cancha todos los fines de semana Y siempre digo, no puedo creer que no ocurra una tragedia acá Porque esto es constante Siempre, todos los partidos, la gente trepada a la baranda